Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño Piensa, te pide mi amor Junto con el sufro yo No quiero que murmures en los oídos Que todos sepan que soy más que amigo Besos, mil besos de miel Corre por toda tu piel Mi piel en tu fuego Me dirás cuánto te amarás Estrellándome Abrazándome Corre por toda tu piel Corre por toda tu piel No quiero que murmures en los oídos No quiero que murmures en los oídos Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño Piensa, te pide mi amor Junto con el sufro yo No quiero que murmures en los oídos Que todos sepan que soy más que amigo Besos, mil besos de miel Corre por toda tu piel Corre por toda tu piel Mi piel en tu fuego Me dirás cuánto me amarás Estrellándome Abrazándome Abrazándome Aná Dime Gracias por ver el video.